Jacobo Sánchez Martínez mencionó que se ha estado dando mantenimiento a la calle Frontera. Existen proyectos para su pavimentación de esta calle, pero la finalidad es llegar hasta la carretera 70. Es comentarles que calle Frontera, nosotros en el mes pasado le dimos una conformación general, desde calle Platanares hasta la calle Rayón. Los trabajos consistieron en una conformación utilizando maquinaria pesada del municipio de Ciudad Fernández y entramos donde no se hicieron los trabajos fue porque la gente no permitió que se realizaran los trabajos o había vehículos que impedían el trabajo adecuado de la maquinaria. Y por lo que me comentan respecto al municipio de Río Verde, pues no hay ningún inconveniente para que nada más es cuestión de programación para cuando ellos tengan a bien mandar y hacer conformaciones, pues nosotros ya en ese mes no pasaríamos a hacer rehabilitación. En cuanto a proyectos de pavimento, pues en este año estamos viendo las alternativas. Una de ellas podría ser a través de la asociación de municipios, de una vertiente del programa Hábitat, lo cual ahorita estamos evaluando a ver si nos lo permiten con las reglas de operación, pero nosotros ya tenemos un trabajo previo que son los preliminares para que si a su vez tienen a bien autorizarnos las dependencias federales de recursos, pues inmediatamente tener el proyecto listo y en tiempo y forma. La finalidad también es que esta calle salga hasta lo que es la carretera 70. Así es, esa es otra etapa que tenemos en proyecto con la unión de usuarios para hacer el revestimiento y tener de una forma adecuada lo que es la apertura del arroyo vehicular que podría ser en un futuro lo que sea para alimentar. Ahorita actualmente nada más se haría lo que serían terracerías para tener en condiciones y salir del Dren Platanares hasta la carretera. Gracias.